Dilela, ya que a mi me convertan Entramos a la disco, voy por mi presa Pa'l piso, pa'l piso Pa'l piso, mami pa'l piso Mami, perrea, perrea, perrea Perrea, mami, perrea Dime si esta noche volverás a mí Escúchame Si tus besos y caricias son solo para mí Dime si tú quieres ser solo para mí Solo necesito que entiendas que mis días son años sin ti Escúchame lo que vengo yo a decir Que nunca es cuando eras otra mujer que ha sido así Sé que aguante tu castillo, que aguante tu delirio Si todas esas noches que yo sola he dormido Cuando te llamabas y tus locos te estabas Porque con otra estabas y nunca te encontraste Explica en este juego quién pierde y quién gana Si te vas con la otra, conmigo no hay mañana Dime si esta noche volverás a mí Si tus besos y caricias son solo para mí Dime si tú quieres ser solo para mí Solo necesito que entiendas que mis días son años sin ti Como te aguantarás que estás equivocada Solo noto que tú de mí ya estás cansada Yo no volví a dormir porque sube con disparate No quiero verte así, yo quiero a tu confianza Lo cierto mi amor Lo espero me marcho yo Tu cerro no distancia porque no te doy confianza Sabes que dejo a mi libertad Le salgo a conmigo 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 Dime si esta noche volverás a mí Si tus besos y caricias son solo para mí Dime si tú quieres ser solo para mí Solo necesito que entiendas que mis días son años sin ti No sé por qué me tratas así Si yo juguena contigo ¿Por qué no dejas tu delirio por ti?